¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxium. Hoy os voy a hablar un poquito de un juego que he estado jugando un poco esta semana. En la play no le he dado toda la caña que quería, pero os quiero contar un poquito porque me está gustando mucho. Y a ver si más tarde os puedo traer como... uy, perdón, una opinión como más formada. Pero es el Final Fantasy Origin Stranger of Paradise, ¿vale? Este juego es un juego de acción, básicamente. No sé si habéis jugado alguna vez a... ¿cómo se llama? A ver, diría Dark Souls, pero tampoco diría que es tan parecido a Dark Souls. Creo que es más parecido a un Nioh, pero el tema es que nunca he jugado a los Nioh. Creo que son muy buenos juegos, pero los tengo pendientes, ¿vale? En plan, no he jugado a ningún Nioh así recientemente, ni mucho menos, pero creo que es lo más parecido. Básicamente es un juego en el que llevas a un monigote, llevas a un protagonista, que en este caso se llama Jack. Ahora hablaremos un poco de los personajes. Y vas acompañado, pues, de un par de compañeros, ¿vale? En la parte en la que voy yo tengo tres compañeros, no sé si en algún momento se desbloqueará alguno más. O tienes la opción de reclutarlos más tarde o algo así, que sería típico de estos juegos. Y tienes una clase con la que jugar, ¿vale? En plan, tienes tú un montón de clases para las que elegir, de hecho es una absoluta barbaridad. Y cambian un poco el estilo de juego y tal, ahora hablaremos un poco de eso. Y tus compañeros tienen una clase fija, al menos hasta donde yo voy, la vas mejorando y tal, pero en principio es una clase fija. Y luego tienes como equipamiento y te lo vas cambiando y mejorando, etc. Aparte, el equipamiento es algo que puedes ir mejorando y tal, pero es algo que te va a ser útil, sobre todo, pues, porque vas haciendo misiones que cada vez son más complicadas, tienen enemigos más tochos, más bestias, etc. Y eso es un poco donde radica la dificultad del juego, ¿no? Bueno, principalmente, como digo, es un juego que es un Final Fantasy, en tanto a que, bueno, obviamente está lleno de flavor de Final Fantasy, como en las clases, etc. En los trabajos, que sería como la denominación más clásica de Final Fantasy. Pero es un juego de Final Fantasy que se dedica a recrear o recontar lo que sucede en el primer Final Fantasy de todos, el Final Fantasy 1. Que era conocido por no ser muy largo, obviamente, ser bastante simplón, y la historia en la que básicamente te dedicabas a derrotar a Caos, con algún giro de argumento y algún viaje en el tiempo, que no voy a espoilear, pero que yo creo que son fundamentales para la trama de este juego, ¿no? Bueno, en cuanto a en qué consiste el juego, pues básicamente, a nivel de historia, a mí me ha parecido muy carismática, pero entiendo que igual a Not, Not a todo el mundo le hace gracia, para que os hagáis una idea, estos spoilers muy menores, ¿vale? Es como del principio, no voy a espoilear nada tocho del juego. Para que os hagáis idea de cómo es la historia del juego, cómo son los personajes, tenemos al protagonista, que es Jack, que os he mencionado un poco, que dice, yo lo que quiero es matar a Caos, ¿vale? A Cheos, hay mucho meme de esto, pero en español es Caos, obviamente. ¿Veis el juego que está en inglés? Porque estoy poniendo el vídeo de fondo de una de las demostraciones, porque yo juego en Play 4 y no puedo capturar a PC la Play 4, pero mis impresiones son de la versión de Play 4, que ahora os contaré también un poquito. Y bueno, ese es el personaje protagonista, que es Jack, que aparentemente, no está claro, ¿no?, pero es uno de los elegidos del cristal, porque tiene como una bola que dice, eres un elegido del cristal. Y se encuentra de repente, está llegando a una ciudad, ¿vale?, está andando, esta imagen es... Es que a mí me hace mucha gracia, ¿vale?, pero entiendo que no era la gracia de todo el mundo. Y está llegando a la ciudad y se encuentra con dos pavos en la entrada de la puerta y ven como que las bolas estas que llevas están atrayendo unas a otras y dicen, bro, vamos a ir juntos. Y nosotros, pues de puta madre. Y se chocan los puños así todos, ¿sabéis?, en plan, hacen pa, pa, pa. Y literalmente esa es la escena en la que se forma el equipo, ¿sabéis?, literalmente un instante. Van a hablar con el rey y el rey les dice, tenéis que, si queréis ir a por caos, tenéis que hacer primero tareas menores. Y yo como jugador digo, bueno, pues te van a hacer en plan, hacer misiones pequeñitas para aprender un poco a jugar y tal, aunque hay un tutorial nada más empezar, para que controles un poquito la clase inicial del juego. Empiezas así y dices, bueno, pues me voy a hacer algunas misiones pequeñitas, ¿no? Total que hay una escena en la que ves que vuelven como heridos los personajes en un barco y que están reventados. Y literalmente la siguiente escena ya es ellos hablando con el rey diciendo, bueno, ya habéis hecho misiones pequeñitas, es hora de ir a por caos, ¿vale? Que es en plan el jefe final del juego, vamos a por él, a tomar por culo. Y esa es la escena, ¿no? Y hay muchas escenas así, en plan, de que les importa una mierda. Es como un estilo que yo creo jamás lo había visto en un juego y jamás se habría dicho que pegaría en un Final Fantasy. En plan, de que le importa toda una mierda, de que tiene un objetivo claro y es como autoconsciente de su humor. Es muy divertido, tío, a mí me hace mucha gracia, ¿vale? Pero entiendo que no es para todo el mundo, ¿no? Vale, en segundo lugar, eso, la historia, como digo, está bien, ¿vale? No es tampoco una locura, pero es divertida y me hace gracia, ¿vale? En segundo lugar, tema escenarios, ¿vale? En qué consiste el juego. Tú tienes un mapa mundi en el que ves básicamente el contenido que tienes disponible. Pues si puedes hacer alguna misión secundaria, en dónde puedes avanzar con la historia principal, etc. Entonces hay varias zonas, ¿no? En las que vas, básicamente, cuando desbloqueas una zona, como que tienes una misión en esa zona, ¿no? Pero básicamente es meterte con una mazmorra y hacerla hasta el final. En este caso que estamos viendo aquí, pues, una especie de bosque. Y en esas mazmorras, pues, al final hay un jefe, lo derrotas y avanza la historia, ¿vale? Cuando terminas una zona, pues, se te desbloquea otra que tiene con mucho más requerimiento de nivel. En la zona que ya te has pasado te suele desbloquearte alguna misión secundaria y quizá alguna misión secundaria por otro sitio. Que eso no me ha pasado tanto, pero sí que, yo que sé, si subes a un personaje de nivel, pues, desbloqueas la opción, pues, de hacer algo por ese personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo son las mazmorras, por así decirlo? Tienes dos puntos de guardado en los que te puedes curar, recuperar mafia y seguir avanzando. Y cambiarte, en plan, tus trabajos, cambiarte tu equipamiento, cambiarte los puntos, como estáis viendo, un poquito por aquí. Pero básicamente te dedicas a eso, avanzar, matar enemigos, subir de nivel, desbloqueas habilidades. No hay ningún tipo de limitación desde el principio de la partida con qué llevar. En plan, puedes, literalmente, rushearte las clases más tochas del juego, ir con ellas. Lo cual, creo que lo rompe un poco en algunas situaciones, porque creo que vas como un poco loco, a veces. En el sentido de que yo, por ejemplo, me desbloquea el mago blanco súper rápido. Pero esto para mí no es tanto problema, en plan, desbloquearte las habilidades que quieras. No es tanto problema, sino el punto de que tus aliados tienen como una clase fija. Porque para mí lo suyo, no creo que hay varias dificultades y tal, si no recuerdo mal. Pero para mí lo suyo hubiera sido que tú le pudieras decir a tus aliados, oye, quiero que seas un mago blanco y que me estés curando, y yo dedicarme a dar guantazos, ¿no? En vez de dedicarme yo a curar, que es un poco más putada, ¿no? Pero es algo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, salvo eso, está bastante divertido. En general, pues tus aliados también hacen daño, les puedes dar órdenes, y van haciendo poderes y tal, y está bastante chulo. Y me está gustando bastante, pues el sistema de clases está brutal, en plan, puede ser literalmente cualquiera de las clases. Y que lo han integrado dentro de un juego de acción, me parece súper chulo, súper súper divertido. Y es algo que recomendaría un montón. Que le echéis un vistazo por eso, ¿no? Como veis, hay muchísima acción. Y una de las pegadas que tengo con el juego es a nivel gráfico, que no se ve una locura, ¿vale? En plan, creo que el motor gráfico que han usado para este es el mismo que el de Final Fantasy XV, porque de hecho el juego se ve muy parecido. Pero de alguna manera, el juego se ve como muy borroso. Sobre todo a la hora de capturarlo, ¿vale? En plan, cuando estás jugando no se ve tan mal, pero cuando hay mucha acción, es muy difícil enterarte de qué cojones está pasando. Y a eso le sumas que los tiempos de carga en Play 4. Los tiempos de carga en Play 4 en general son una locura. Pero en este juego, especialmente porque hay muchas pantallas de carga en este juego, ¿vale? En plan, yo creo que se han esforzado mucho en que se vea gráficamente muy bien y que tenga muchas partículas y efectos. Pero cada 2x3 hay una pantalla de carga. Y eso es como la mayor pega que tengo del juego, literalmente. Que esta pega probablemente en los juegos en Play 5 o en PC no existe, porque los tiempos de carga son ridículos en comparación. Pero, literalmente, no tiene nada que ver. Jugar en Play 4 es bastante agobiante por eso. Entonces, algo que tengo pendiente es como quizá probarlo bien en Play 5 o en PC, precisamente por esto. Algo chulo, aparte de las habilidades y tal, es que obviamente, si hay tipos de magia, ¿vale? Los enemigos son débiles algunas magias. Eso está muy chulo, por supuesto. Luego hay mega jefes, también. Hay mega jefes que tienes que derrotar con... Bueno, puedes pedir ayuda de aliados también. En plan, puedes invocar jugadores para que te echen un cable. Que eso está muy guay, en plan estilo Dark Souls. Pero bueno, en los jefes lo tienes que dar absolutamente todo. Porque son bastante chungos. Tienes sus propias habilidades, tienen sus mecánicas y tienes que acostumbrarte por contra ellos. No diría que es muy difícil, ¿vale? Al menos en la dificultad que jugaba, que era como el estándar, no diría yo que es muy difícil. O sea, que es como bastante recomendado. Y como digo, es un juego que te dice en plan... No te rayes mucho, ponte a dar guantazos. Incluso las clases mágicas dan guantazos. Como podéis estar viendo, ¿vale? En plan, de que vas con un mago y aún así ya una maza con la que tienes que dar guantazos. Es bastante chulo. Y eso sería un poco por la parte de jugabilidad. Y sobre todo de rendimiento, ¿no? Que como digo, me gustaría que el juego se viera quizá un... Bueno, creo que se vea suficientemente bien lo que me gustaría eso. Que fuera como un poco más nítido todo. Es que diréis, se ve como muy blurry un poco por... Porque estamos viéndolo en vídeo, pero es que tampoco es tan diferente jugándolo tú, ¿eh? En plan, los efectos son muy chulos y tal. Pero como digo, en plan, demasiadas partículas, demasiado movimiento a veces va un poco... No se ve del todo claro lo que está sucediendo, ¿no? Y luego lo que más me ha gustado del juego es que está repleto, ¿vale? Y diréis, obviamente es un Final Fantasy, es una reimaginación, porque tampoco es un remake del 1. Es una reimaginación del Final Fantasy 1. Para mí lo chulo de este juego es que está repleto de referencias a otros Final Fantasy. Sobre todo, referencias musicales, puedes encontrar... De hecho, en la zona que estábamos viendo antes, que era como el bosque, bueno, que nos seguimos aquí un poco en el bosque... A mí se me cayeron los pantalones la primera vez que llegué, porque de repente en vídeo se va a escuchar como la tonada de... ¿A eso os lo puedo enseñar? Bueno, la tonada de Final Fantasy 13, que es una canción preciosa, y dices... ¡Wow! O sea, ahí se me cayó en los pantalones porque era algo que no me esperaba para nada. Luego también oyes, pues yo que sé, la torre de Zod, que está... Creo que es del Final Fantasy 3 y del 14 también. Del 14 obviamente hay muchísima música ahora porque obviamente para el 14 se han remasterizado muchísimas canciones. O sea, no hay mayor oda que el 14 seguramente, pero a nivel de juego independiente, pues este funciona perfectamente. Que no creo que vaya a tener expansiones y DLCs, más allá de quizá alguna borracha o alguna cosa así. Pero, jolín, está súper súper divertido, ¿no? Y nada, muy recomendable por eso. O sea, no es un jugazo probablemente fuera como un 1-8 o algo así, en plan es divertido. Mola mucho la temática, la música es genial, se ve gráficamente bien. Mis pegas principales, que una, como digo, quizá se solucione al final del juego y puedas escoger qué clase quieres que lleve cada cual de tus aliados. Eso es muy probable. Pero por donde yo iba, ¿vale? Tus aliados tienen una clase fija, luego la mejorabas y tal, pero en principio tienen una clase fija, ¿vale? Lo cual creo que no le da cierta flexibilidad al juego que sí que tienen los Final Fantasy originales, ¿vale? En el Final Fantasy 1 lo primero que haces nada más empezar, tú tienes tus cuatro personajes y escoges qué clases quieres que lleven, ¿no? Y esto en este no lo puedes hacer, ¿vale? Al menos que yo haya visto. Obviamente puedes invocar a dos aliados que sean de otra clase y te ayuden, ¿no? Pero lo que me hubiera gustado es eso, poderle especificar a tus compañeros qué es lo que quieres que sea. Entonces es un juego que no se toma muy en serio a sí mismo, que es divertido de jugar, que no deja de ser una referencia a Final Fantasy. Y que recomiendo bastante, sobre todo si eres fan de la saga, si no eres fan de la saga no creo que te lleven mucho. Quizás si eres fan de los Nioh, pero ahí tampoco puedo opinar mucho porque como yo digo no he jugado a ningún Nioh. Pero los Nioh si van más por temática japonesa medieval y tal, entonces van por ahí un poquito los tiros. En cualquier caso, si algo quiero que os llevéis de este vídeo es escuchad la banda sonora, es una delicia, es una auténtica pasada. Y la recomiendo muchísimo. Y nada, espero, algo que me gustaría mucho, no hasta qué punto habrá vendido bien el juego o se irá trabajando Square Enix con Koi Tecmo, creo que es. Pero me gustaría mucho ver una reimaginación, sobre todo, obviamente para llegar al 4 tendrían que pasar por el 2 y el 3, pero para mí ver algo así del 4 sería increíble. Del Final Fantasy 4, pero ojalá sigan por esto, en plan yo cuanto más Final Fantasy mejor, soy muy fan de la saga, ¿no? Y poco más, espero que os resulte de interés el vídeo, que os llame la atención y quizá en el futuro se haga algo más de este juego, ¿vale? Nada más, poco más que decir, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.